La Plaza de la Candelaria de la Villa de Ingenio acogió el pasado sábado una gran fiesta acuática con la que se han cerrado los actos conmemorativos de las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo 2016. El Aquafest San Pedro 2016 ha sido una novedosa iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Consejalía de Festejos y la empresa Telefiesta, la cual reunió a muchísimos niños y niñas con sus familias. La Plaza Ingeniense se convirtió en un gran parque acuático hinchable. Largas colas se formaron para poder disfrutar de una gran rampa kamikaze, una rampa de donuts, una rampa de troncos, mientras que los más pequeñitos pudieron dar vueltas alrededor de una gran piscina utilizando unas barquitas. Uno de los grandes momentos de la jornada se vivió durante la gran fiesta de la espuma. En general, la actividad fue todo un éxito de participación, animación y diversión.